No le temo el cambio que se produce cuando una voz dentro de mí que no es la mía resuena dentro de los sombríos melodramas que mi alma guía se le olvida. No le temo las alas del desencantamiento con las alas de lágrimas marchitas, desollando los significados del ser en agonía. Hay manipulaciones en pieles sometidas, de seducción y embelesa, por donde pasan siniestras manos que destruyen las mañanas con vómitos y excrementos de soledad. No sospecho de Dios, no tengo recelo ni duda de lo que me han hecho. Hoy dentro de mí no es la muerte la que está ardiendo. No hay dolor, el dolor es parte de la educación, es parte del entendimiento. Segmentándome estoy ahora entre la realidad y el despojamiento. Hay noches que parecen sueños cúnebres, fragmentándose en perdón y arrepentimiento. Sordas son las ventanas donde traspasan las miradas crueles del avistamiento. Solo hay crueldad en sus pupilas, solo hay perversión. Y no es a mí a quien me mira. Yo no soy más que el adjetivo descrito en los diccionarios de su corrupción. Soy una sombra, un eclipse pendiente, una nube de recuerdos sepaca, un boscoso calvario de preguntas sin respuestas, un duplicado de locura y aberración, con el fuego ardiendo en la razón. Todos creían que era el difunto de su duelo, mientras yo excavaba en lo más profundo de mi corazón, una víctima envenenada con su propio desconsuelo. Me despido con una corda de poesía para derretir los universos que no me permitieron descubrir.